Este domingo se desarrolló la cuarta jornada del Campeonato Sudamericano y Panamericano de Levantamiento de Pesas que se desarrolla en el municipio de Palmira. Cerca de 400 pesistas buscan escalonarse y quedar en lo mejor del podio no ranking de levantamiento de pesas a nivel continental. El Día Olímpico se celebró en Palmira con las competencias del Campeonato Internacional de Levantamiento de Pesas. Hemos venido estructurando un buen esquema de trabajo y hasta el día de hoy se han venido dando unos excelentes resultados a nivel técnico. Los locales no desentonan y lideran el medallero general. El objetivo era quedar campeón y se logró, pero tenía unas marcas presupuestadas que no alcancé a hacer por eventualidades y tenía un dolor en la escápula y no pude realizar mi mejor marca. Valió la pena todos esos días de entreno, de fortalecimiento que no fueron todos buenos, pero igual seguimos ayudándole y vamos a seguir. Para los 20 países invitados a estas justas Panamericanas y Sudamericanas es la oportunidad también de seguir mejorando las marcas de sus nuevos deportistas. Para nosotros es muy importante la participación de los eventos internacionales porque estamos ubicando a la mayoría de la juventud, el relevo en los rankings internacionales. El evento deportivo que sirve a pesistas colombianos que van a estar en los Juegos Nacionales Juveniles del Eje Cafetero finaliza el próximo 25 de junio en la Villa de las Paras.